bienvenida una vez más a tu canal favorito te gustaría aprender a realizar este hermoso llavero estilo hoja vamos a utilizar hilo cordón de macramé de 3 milímetros de grosor acá tenemos uno de 30 centímetros y 10 hilos de 14 centímetros cada uno también vamos a utilizar un broche puedes utilizar cualquier ganchito que tengas disponible para hacer esta hermosa hoja miren que este es el broche que voy a utilizar yo de color plata con estos materiales podemos comenzar el paso a paso primero nuestro hilo de 30 centímetros el cual doblaré a la mitad así miren teniendo el hilo doble uniendo las puntas será mucho más fácil encontrar la mitad de tu hilo tomamos el broche y aquí tiene una argollita donde pasaré la mitad del hilo y doblaré el hilo así para que los dos hilos pasen de abajo hacia arriba por este agujerito estos dos hilos que tenemos acá sacamos todo el hilo y luego apretamos muy bien este nudo se llama nudo alondra ya lo conocías si no es así por favor suscríbete a nuestro canal porque te mostraré todos los tipos de tejido que puedes utilizar para tus diseños y hoy vamos a hacer un hermoso llavero que te encantará y lo podrás hacer de los colores que más te guste para enamorar a tus clientes vamos a pensar este hilo de 30 centímetros muy bien y ahora tomaré los hilos de 14 centímetros estos los doblaré a la mitad aquí tenemos uno doblado a la mitad y lo colocaré por debajo del hilo de 30 centímetros vamos a tomar otro hilo de 14 centímetros y también lo doblaremos a la mitad como hicimos como con este aquí lo tenemos unimos las puntas y encontrarás la mitad exacta de tu hilo vamos a pasar los dos hilos por esta barriguita y los dos hilos del lado derecho pasarán por esta barriguita de abajo hacia arriba observas cómo lo hice cuando lo tengas así vamos a hablar de lado y lado y vemos cómo se hacen los nudos planos apretamos fuerte y llevamos este nudo hacia arriba bien pegadito al nudo alondra sujeto al gancho así debemos dejarlo bien bien ajustado así muy bien ahora vamos a hacer lo mismo con dos hilos de 14 centímetros vamos a acomodarlo acá tomaremos este hilo de 14 centímetros lo doblamos a la mitad observa muy bien para que lo puedas copiar el primero lo paso por debajo de los hilos centrales dejando una barriguita en el lado izquierdo el segundo también lo doblo a la mitad y vamos a buscar las dos puntitas y pasará por esa barriguita que está en el lado izquierdo de arriba hacia abajo los dos hilos que está en el lado derecho pasará por esta barriguita de abajo hacia arriba es muy fácil observa cómo lo hago y cópialo para que veas que te queda exactamente iguales apretamos con la misma fuerza del nudo anterior y lo subimos para que todos los nuditos nos queden pegaditos así vamos a hacer con cada uno de los hilos que hemos cortado 14 centímetros de cada hilo aquí lo doblamos a la mitad lo colocamos por debajo el otro hilo de 14 centímetros también lo doblamos a la mitad y las puntitas vamos a pasarla por esta barriguita de arriba hacia abajo y el del lado derecho pasar en los hilos de abajo hacia arriba por esta barriguita apretamos salando los hilos de lado y lado que quede bien ajustado y subimos este nudo hacia arriba bien pegadito a los hilos anteriores aquí ya llevamos tres nudos vamos a seguir haciendo hasta tener cinco nudos en total colocando los hilos como te estoy indicando recuerda que nuestro canal de aprendí y emprende con fabi impartimos este curso totalmente gratis para que tú puedas aprender de forma fácil rápida y sin experiencia hacer diseños espectaculares para que puedas emprender tu negocio vender y aumentar tus ganancias y claro que pueden surgir dudas o preguntas también tenemos un número de whatsapp disponible para ti para responder todas tus dudas de forma gratuita aprovecha esta gran oportunidad suscríbete al canal y escríbeme a nuestro whatsapp cuando terminemos de colocar cada uno de los nudos y cada uno de los hilos de 14 centímetros procederemos al siguiente paso así que observa detenidamente para que tú también lo puedas realizar te invito a utilizar este tipo de material cordón de macramé que es perfecto para hacer este tipo de hoja hay diferente forma de hacerlo yo te estoy mostrando una forma y espero que te guste muchísimo si ya lo habías hecho antes por favor déjame en los comentarios y también me puedes dejar saber qué tipo de material utilizaste acá miren lo lindo que se ve lo que vamos a hacer luego de tener los nudos vamos a tomar cada hilo y lo vamos a desmenuzar si vamos a separar los hilos así para que nos queden hebras finitas miren como yo la desmenuzo así las abro todas y quedan como cabellitos finitos este es el resultado que queremos lograr lo vamos a hacer con cada uno de los hilos miren lo precioso que se ve me encanta lo lindo que se ve estos hilos vamos a hacer lo mismo en el lado izquierdo listo ahora aquí en los hilos que nos quedan en el medio también debemos hacer lo mismo yo le doy vuelta hacia el lado contrario y empiezo a desmenuzar todo el hilo de macramé para que nos queden esas hebras finitas que estamos buscando así lo debes hacer tú ves lo fácil que es queda precioso y se ve mucho más llamativo estas hebras puedes utilizar un cepillito para poder peinarlas y así queden bien bien derechitas muchas personas también utilizan una planchita de cabello y las planchas para que puedas tener un mejor resultado yo las he peinado y me ha quedado así ahora debemos darle forma a estas hebras debemos recortar para que tenga esta forma de hoja si no tienes esa experiencia al cortar te recomiendo que puedas utilizar una hoja de papel y hacer la figura luego de colocarla encima para poder recordar recortar todos estos pelitos y tener la forma de hoja yo solamente voy a cortar las puntos porque como puedes ver ya tiene esa forma ovalada que estoy buscando así que voy a cortar las puntitas hasta llegar hacia arriba así que quede lo más derechito posible y lo mismo haremos del lado izquierdo acá en la punta debemos también recortar para que nos quede de forma perfecta y todos del mismo tamaño aquí mire vamos a cortar de tal forma que nos quede la puntita de nuestra hoja así poco a poco vamos a cortar hasta unir todos los hilos de esta forma miren lo lindo que se ve debemos mantenerlo acomodadito y si se abre demasiado tu hermoso llavero puedes colocar pegamento pega cola blanca puedes diluirla con agua y darle pequeños toques a cada uno de los hilos para que no se muevan de su lugar pero recuerda que debes plancharlo debes estirarlo lo máximo que pueda para que quede este hermoso resultado mire a mí me encantó y a ti por favor déjame tu comentario me encantaría saber qué les pareció este hermoso diseño aquí en tu canal favorito de aprende y emprende con fabi aquí aprenderás a hacer increíbles diseños así como este llavero hermosas pulseras así que anímate y suscríbete a nuestro canal a nuestro curso gratis también puedes escribirme a nuestro whatsapp aquí tienes mi número de teléfono bienvenida mi queridas arañitas a tu curso gratis de aprende y emprende con fabi hoy voy a mostrarte cómo realizar este diseño estilo cobra que te va a encantar recuerda escríbeme a nuestro whatsapp y ponte en contacto para participar en nuestro curso gratis los materiales que vamos a utilizar son cola de rata el hilo central de será de 75 y los hilos anudadores será de un metro 30 el hilo anudador de color amarillo lo colocaremos de un metro 60 centímetros y acá tenemos nuestras herramientas de trabajo con estos materiales podemos realizar nuestro hermoso diseño recuerda que tenemos hilo cola de rata de un milímetro de grosor acá tenemos el hilo central de 75 este lo doblaremos a la mitad uniendo las puntas así tendremos nuestro hilo doble realizaremos un nudito en las puntas llevándolo hacia las puntas lo máximo que puedas para aprovechar el largo del hilo quemamos y aplastamos los hilos que sobran para que este nudo no se vaya a desarmar recuerda que el hilo cola de rata desliza demasiado así que aprieta fuerte este nudito para que quede firme y no se afloje si tienes otro tipo de material otro tipo de hilo también lo puedes usar que nada te detenga pon en práctica este diseño que te va a encantar acá luego de aplastar muy bien nuestro sello vamos a hacer otro nudo simple y sencillo este nudo dejaremos la separación de 6 centímetros por aquí está bien así que debemos apretar fuerte fuerte y así nos debe quedar miren recuerden que de nudo a nudo 6 centímetros de espacio vamos a tensar muy bien este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos o cinta adhesiva lo que tenga disponible para mantenerlo bien tenso listo ha quedado muy bien ahora vamos a tensarlo aquí en la parte de abajo y utilizaremos los dos hilos de colores diferentes tanto el de color azul como el de color amarillo acá tenemos primero el de color amarillo el cual también vamos a doblar a la mitad recuerde que este tiene un metro 60 centímetros de largo este lo vamos a doblar a la mitad y esta mitad la colocaré por debajo de los hilos centrales teniendo el mismo largo de lado y lado comenzaré con el lado derecho por encima y el lado izquierdo por debajo para hacer un nudo plano y ajustar este hilo al hilo central apretamos fuerte y lo llevamos hacia arriba así ahora vamos a hacer el segundo nudo con el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo sale por esta orejita y apretamos listo ya tenemos dos nudos planos ahora vamos a tomar el otro hilo el de color vino este será de un metro 30 centímetros también lo doblaremos a la mitad uniendo las puntas y esta mitad la colocaré también por debajo de los hilos centrales realizando dos nudos planos antes de comenzar nuestro tejido original sí porque estos hilos deben estar bien ajustado al hilo central y yo lo hago con estos nudos planos que es perfecto y fácil de hacer ya conocías el tejido del nudo plano si no lo conocías te invito a participar en nuestro curso gratis donde aprenderás a realizar diferentes tejidos de forma fácil y rápida así podrás realizar cualquier diseño que desees hacer listo ya tenemos los dos hilos bien ajustado a nuestros hilos centrales ahora lo que vamos a hacer es tomar los hilos de color vino tinto y se van a cruzar por el medio de los hilos centrales aquí tenemos la puntita del lado izquierdo y pasa de arriba hacia abajo por el medio del hilo central hacia el lado derecho mire por encima del primero por debajo del segundo así ahora con el hilo del lado derecho pasaré de abajo hacia arriba por el medio de los hilos centrales así listo luego de tener los hilos de esta forma tendremos dos orejitas de esta forma mire una orejita de lado y lado ahora tomaré el hilo de color amarillo del lado derecho primero pasará por debajo de todos los hilos saldrá por el medio de abajo hacia arriba de esta forma y tomaré la puntita para pasar por la orejita del lado derecho por acá de arriba hacia abajo sacamos todo el hilo y así nos debe quedar antes de apretar vamos a hacer lo mismo con el hilo de color amarillo del lado izquierdo pasaremos por debajo de todos los hilos de esta forma y luego saldrá por el medio de los hilos centrales de abajo hacia arriba tomaré la puntita y pasará por la orejita de esta forma de arriba hacia abajo cuando lo tengamos de esta forma podemos ir apretando poco a poco este tejido poco a poco el amarillo luego el de color vino así vamos observando cómo está quedando nuestro maravilloso tejido vamos a repetirlo nuevamente recuerda que primero comenzamos con el hilo de color vino tinto cruzándose por el medio de los hilos centrales el primero desde arriba hacia abajo y luego el de la derecha pasará de abajo hacia arriba cambiando de posición hacia el lado izquierdo así mire listo ahora tenemos dos orejitas que debemos acomodar de esta forma vamos a tomar el hilo de color amarillo del lado derecho y pasará primero por debajo de todos los hilos y saldrá de abajo hacia arriba por el medio de los hilos centrales tomaré la puntita porque pasará por la orejita del lado derecho por aquí de arriba hacia abajo sacamos el hilo y así nos debe quedar vamos a hacer lo mismo en el lado izquierdo pasamos el hilo de color amarillo por debajo de todos los hilos y de esta orejita y saldrá de abajo hacia arriba por el medio de los hilos centrales luego la puntita pasará por esta orejita de arriba hacia abajo hacia el lado izquierdo cuando lo tengamos así vamos a ir apretando poco a poco debemos apretar de tal forma que quede firme nuestro nudo pero no demasiado porque si no quedará uno más grueso y el otro más fino no debemos hacer eso todos deben quedarnos del mismo grosor y con la misma forma así que no apretes demasiado solo lo suficiente para que quede firme tu tejido estos tips y consejos te ayudarán a que tu diseño queden perfectos así que observa detenidamente primero cruzamos los hilos de color vino tinto por el medio de los hilos centrales de izquierda hacia la derecha y de luego de tener las dos orejitas así nos debe quedar pasaremos los hilos de color amarillo por debajo de todos los hilos saldrá de abajo hacia arriba por el medio de los hilos centrales tomaré la puntita del hilo amarillo y pasará por la orejita del lado derecho así muy bien ahora lo mismo haremos con el hilo de color amarillo del lado izquierdo pasará por debajo de todos los hilos sale por el medio de los hilos centrales y la puntita pasará por la orejita del lado izquierdo así luego cuando tengamos esta figura podemos ir apretando poco a poco todos los hilos un poquito el de color amarillo y un poquito de color vino tinto poco a poco no te desesperes para que no se vaya a enrollar o desarmar tu tejido así poco a poco le daremos la firmeza que estamos buscando para que todos los nudos nos queden exactamente iguales ves hermoso repetimos nuevamente si eres principiante es muy importante que primero observe detenidamente cómo se hace el tejido y después lo pongas en práctica primero debemos cruzar los hilos de derecha izquierda y de izquierda a derecha por el medio de los hilos centrales luego de tener los hilos cruzados tenemos dos orejitas primero tomaré el hilo de color amarillo del lado derecho que pasará por debajo de todos los hilos y saldrá por el medio de los hilos centrales así y entrará a la puntita por la orejita del lado derecho como el hilo de color amarillo del lado derecho debe entrar por la orejita del lado derecho ahora es el turno del hilo amarillo del lado izquierdo haremos lo mismo por debajo saldrá por el medio de los hilos centrales y entrará por la orejita del lado izquierdo apretamos todos los hilos poco a poco hasta tener el resultado que buscamos es súper sencillo y este proyecto no solamente lo puedes hacer con hilo cola de rata puedes utilizar cualquier grosor también hilo para corp hilo cordón o cualquier hilo que tengas disponible muchas personas utilizan esta técnica o este tejido para realizarlo con hilo de serpiente o hilo de cuerina lo cual queda perfecto para una pulsera para caballero así que aprovecha utiliza los materiales que tengas disponible y pon manos a la obra la verdad es que me encantaría ver el resultado de tu trabajo qué materiales utilizaste qué combinación utilizaste también para tu diseño así que anímate y envíame el resultado mediante whatsapp estaré esperando el resultado de tu trabajo acá como puedes ver seguimos haciendo exactamente todos los movimientos que les he explicado así que lo vamos a repetir hasta tener el largo que buscamos si quieres este tejido estilo cobra para dama puedes hacerla de 14 a 16 centímetros de largo si es para una muñeca gruesa como para caballero puedes hacerla de 20 centímetros de largo así que dependiendo de tu gusto puedes realizar tu diseño miren lo lindo que se ve me encanta la combinación de colores y cómo queda este hermoso tejido así que vamos a practicarlo poco a poco hasta tener el largo que queremos y miren cómo nos debe quedar al finalizar hacemos lo mismo que hicimos al principio vamos a realizar nudo plano primero dos nudos planos con el hilo de color vino tinto los cuales deben quedar bien ajustados así muy bien ahora después de apretar fuerte tomaré los hilos de color amarillo y también vamos a realizar dos nudos planos yo siempre comienzo con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo luego el segundo nudo puede ser con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo luego de apretar muy bien estos nudos debemos cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor así que para tener comodidad vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y a proceder a cortar y sellar yo dejo el hilo cortito sólo suficiente para que podamos quemar la puntita y cuando la veamos aguadita inmediatamente aplastamos observamos que quede bien aplastadito si lo ves un poco levantado quemas otra vez y vuelves a aplastar debes asegurarte de que quede un buen pegue para que no se desarme en el futuro lo mismo realizaremos en el otro extremo utiliza la llama transparente o azul de tu encendedor para tener un trabajo mucho más impecable aquí me quedó levantado así que vuelvo a quemar y vuelvo a aplastar asegurándolo muy bien listo vamos a sacarlo de esta carpeta y así nos debe quedar nuestro proyecto en la parte trasera y en la parte delantera si es una pulsera reversible acá con el hilo central realizaremos un nudito bien pegadito al tejido así y el segundo nudo no olvide dejar la separación de 6 centímetros la separación que es para el cierre corredizo así que nos debe quedar igual al principio y al final de nuestra pulsera vamos a cruzar los hilos y aquí es donde realizar el cierre con una hebra de 15 centímetros doblaré la puntita y este bucle lo colocaré encima de los hilos de la pulsera tomaré el hilo más largo y comenzaré a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de la pulsera una vuelta al lado de la otra para que se forme un rollito bien apretado porque recuerda que el hilo cola de rata desliza demasiado así que debemos apretar muy bien el hilo cuando termines de dar la vuelta pasará por este bucle de abajo hacia arriba y cerraremos el bucle alando el otro extremo más corto del lado derecho este apretando fuerte así ahora apretamos los hilos para darle esa firmeza que queremos a nuestro nudito de cierre estos hilos que nos sobran debemos cortar y sellar debemos hacer un buen sello no queremos que se desarme este nudo que mantiene mucho movimiento al abrir y cerrar la pulsera así que a la hora de sellar debes ubicarlo encima del propio nudo esto lo debes tener en cuenta porque si toca los hilos de la pulsera puedes dañar el diseño ya que no va a abrir ni cerrar así que debes colocar el sello encima de los nudos lejos de los hilos de la pulsera así listo vamos a verificar si estos hilos deslizan halándolo de lado y lado de esta forma miren lo lindo que queda a mí me gustó mucho este resultado la verdad es que me parece muy bonito una pulsera reversible que puedes emprender en tu propio negocio me encanta la combinación pero estoy bastante curiosa quiero saber qué combinaciones utilizarías tú si te ha gustado regálame manita arriba no olvides suscribirte y escribirme a nuestro whatsapp para participar en nuestro curso totalmente gratuito nos vemos en un próximo proyecto